Hola a todos Aquí Rangu Esperando que no me salga el estúpido cartelito de siempre De... Tienes un poco frenzy Te vas a la mierda Y no ha salido, así que bien Hay cero espectadores, que tal todos Ya bien, ahí estamos Guapo Hay que reconocer su sinceridad Hola Algo aquí, bien No directo de Medabots, por qué tan tarde Hombre, fue cuando pude La verdad es que me he pasado un buen rato buscando la gorra, no la encontraba Pero... John Dislike Estoy de patrulla Yo no Vale, le di hacia la derecha y me moví hacia la izquierda y me acojone vivo Pensé que se me habían muerto los controles Nos han informado de que se ha visto un anciano frente a la estación de tren Está llamando a niños, debemos detenerlo Tienes que encontrar a Erika Eh, es verdad, es verdad, pero yo sé que tenía que estar aquí por algo La única gente que suele verse frente a la estación Son los roborobos O las parejas de novios Por tanto, si es un anciano ¡Oh, Dios mío! Vale Vamos allá Ah, me... me... Del susto del... Me salte un diálogo, pero no pasa nada La única pista que tenemos es que se le suele ver por última vez frente a la estación del tren Niños que desaparecen Oh, ya sé lo que le pasó a Erika Sale el emoticono de carita Tengo que ver qué pasa ahí, porque esto no... Esto no puede ser así, maldita sea ¡Van a oír! ¿Saben con quién he estado hablando? Vale Eso es muy español, él ¿Sabe usted con quién está hablando? No, ¿con quién? Conmigo Es básicamente lo que me imagino que ocurre si le respondes Niños que desaparecen Por cierto, ¿no habré venido una chica preguntando sobre este asunto? Sí, sí, bueno, una chica Creo que también se fue hacia la estación de tren Sabía que Erika se metería en esto Vale, ahora ya sabemos lo que pasó Vale, pues... No sé qué más información quieren que obtenga por aquí ¿Cómo reconocer el mal? ¡El mal! Vale ¿De verdad hay quien necesita esto? Pues sí, la verdad Derechos y deberes de un miembro de Select Corps Ajá Ningunos Desde esta pantalla se puede ver todo Medarópolis Es... es... Esa es mi madre luchándose ¿Por qué está entrando mi padre en el...? ¡Aaah! Vale Vamos allá Son esclavos sexuales que usas para reventar otros esclavos ¿Por qué sexuales? Ya le están pidiendo inocente mi level 3 ¡Joder, machos! Voy a matar un día de estos Polémico youtuber mata a todos sus fans Ya veréis ¡Aderia! Muchísimas gracias 1,1 A ver si así cuela como que estoy donando 101 euros ¡Ja, ja, ja! Eleven de RoboRobo asoma la cabeza y luego se esconde de nuevo ¡Ja, ja, ja! ¡Es como mi pene! ¡Ja, ja, ja! Tengo un problema Es como jugar al escondite ¡Con mi pene! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre gano! ¿Por qué es mi pequeño? Vale ¿Han desaparecido muchas chicas sin dejar...? ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos con las niñas! ¡Me cago en la puta! ¡Ah, no! Chicos Perdón Poned chicos Ya empezamos con los shotas Sin dejar pistas en los últimos días Vale Habrá algo más Por si acaso ¿Y quién es de género neutro? ¡Eh! Los tipos estos de antes Yo me acuerdo ¿Estás bien? ¿Estás herido? No En el orgullo En algunas ocasiones ¡Cómo duele! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele! ¡Ja, ja, ja! Puecillos Nuestra labor es ayudar a las personas que resultan heridas Comprendo Así que me llama la atención verlo aquí ¿Qué hace toda esta gente con él? Es hombre tan viejo Ha estado aquí casi todo el tiempo ¿Dices que estás buscando una chica? Creo que he visto una por aquí Pero no estoy segura ¿A qué se la está llevando él? Creo que la he perdido ¡Qué rápido te rindes, Siki! ¡Qué guapo es el hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! Gracias Gracias Vale Así son las cosas del amor, chico ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Qué cojones! Eres demasiado joven para el entero ¡Ah, no! ¡Suéltame! ¡No! Vale Vale Estoy esperando a mi novia No habrá sido secuestrada, ¿verdad? Menos que sea una niña pequeña En cuyo caso casi está mejor secuestrada que con usted Se suponía que mi chico estaría aquí hace dos horas Pero no han llegado Todos pedófilos No sé por qué los tíos se portan así Los tíos Es de la estatua de Hachico Estatua de fiel perro Bonaparte Parece que la estatua está fuera de lugar Me pregunto por qué No puedo ver bien desde aquí ¡Uh! Va a haber un evento Yo pensaba que tendría que hablar con el tipo ese Vale, pensaba que iba a hablar con él, no conmigo ¡Coco, muchas gracias! Ya he llegado, puedes empezar ¡Ja, ja, ja! Sí, ahora empiezo, Coco, tranquilo ¡Mira por dónde vas! ¿Qué te pasa con...? ¿Qué pasa contigo? ¿En serio? ¿Eres uno de los chicos perdidos? Nos ha informado que la banda Roborobos ha escapado hacia aquí Y fíjate por dónde Matamos dos pájaros de un tiro Ahora vamos a acompañarte A acompañar... Ahora vas a acompañarnos a nuestro cuartel general ¡Es ilegal ser secuestrado! ¡Mamá, mamá! ¡Qué cojones! ¡Uy, niño! Así que era eso, ese chico es uno de los desaparecidos Quizás Erika haya vuelto al cuartel general de los Select Corps Debería acercarme a echar un vistazo, ¿tú crees? Es mi primera donación Ya violaron a alguien Muchas gracias No, todavía... No, sí Acaban de llevarse a un niño Que obviamente ya... Mira, escuchad, escuchad, escuchad Escuchad ¡No! ¿Veis? Ya lo están violando ¡Qué horrible! ¡Por Dios, soy mala persona! Pero hay algo que me preocupa ¿Por qué los... ¿Por qué los del Select Corps se aparecen cuando todo se ha hecho... Cuando yo he hecho todo el trabajo? Sí, siempre ocurre Empiezo a pensar que no es comedia Sino que son mala gente ¡Eres tú! ¿Quieres saber lo que hago aquí? La respuesta es obvia ¡He venido a ver a mi novia! Doctor, ¿ha visto a una chica por aquí? Así que tú también tienes una cita Estos chicos de hoy en día Está enfadado Porque él en realidad no tiene novia Vale No me fío nada de él Pero voy a... ¿A ver algo por abajo? Nah Voy a volver al sitio que me han dicho Ojalá el papá de Boruto tuviera un anime No sé por qué coño me he hecho tanta gracia Pero me la he hecho Vale, era aquí, ¿no? Venga Aunque yo creo que me la han raptado Como siempre ¡Mamá! ¿Qué miedo ha pasado? ¡Mamá! No está enfadada contigo ¡Venga! ¡Vámonos a casa! ¡Qué enfadada ni qué cojones! ¡El policía me ha violado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué no me haces caso? Adiós los robos robos ¡Y haces bien! ¡No hay razón para que nadie quiera ser un robo robo! Sí, nunca volveré a ir Frente a la extracción del tren Hmm Vámonos No quiero saber nada más de los robos robos Ni de la policía Perdona Si tienes curiosidad por saber lo que pasa Ve a mirar la estatua de Bonaparte Está claro que los L-Corps No van a hacer nada por ayudarnos Solo por violarnos Vale Pero sí, estoy un poco moscado No sé muy bien ¿Qué más? ¡Hostia! ¡Oh, joder! ¡Qué susto! ¡Qué puto susto me ha dado! Vale, pensaba que estos dos eran ojitos Si esto era una boca abierta Eso es lo que se ha dado la vuelta ¡Joder! ¡Qué mal rollo me dio! ¡Hostia puta! ¡Qué mal rollo me dio! Pensaba que era un puto demonio No sé por qué Me dio un... Me asustado más con esta gilipollez Que con varios juegos de miedo A lo largo de mi vida ¡Qué cojones, macho! ¡Halloween! Vale Ya lo han puesto, exacto La verdadera identidad de Rangu Es que después del Instituto Taku ¿Qué? ¿Rangu quieres bocadillo de queso? Ahora mismo no ¿Rangu jugarías Metro 2033 alguna vez? No lo sé No lo tengo, creo El chocolate viene del cacao El cacao del árbol El árbol es una planta El chocolate cuenta como ensalado Exacto Me gustó mucho, me gustó mucho ¡Ay, mamá! ¿Cuánto estaba esperando? ¡Vámonos a otro lado, mona! ¡Claro! Corazón Vale Mamá, qué difícil ¡Mamá! ¡Qué difícil es eso de las citas! ¿Por qué? Solo que te vas a otro sitio, según ellos Este estatuto tiene un aspecto muy sospechoso ¿En serio? ¿Vamos a seguir con esta mierda? Ah, parece que mi pareja se retrasa ¡Ya sé! ¡Pasaré el reto contigo! Un anciano Se ha quedado sin cita Y ha decidido sustituirla por mí De acuerdo Vamos allá Rang usa la fuerza a la de mi pocket almuerza Preocumbante Boku no Iki confirme Eso parece ¡Sé que llegarás lejos, chaval! Pareces distinto a los demás Serías un excelente miembro ¡Para la banda robo-robo! Ambos son preocupantes ¿Qué? ¿Qué ha dicho, doctor? Demuéstrame lo bueno que eres Cuando hayas descubierto tus habilidades Vuelve aquí Te estaré esperando Se supone que he venido a buscar a Erika Y sin embargo Me meto de lleno en otro lío ¡Espera! ¡Es verdad! Ya lo ha reconocido ¡Hostia! Estaba tan despistado Me meto de lleno en otro lío Tendré que ver dónde acaba todo esto Pero el problema es que Tengo que entrar en la cloaca Vale En fin Entonces Sí, no puedo buscar a Erika Tengo que entrar en la cloaca Vamos allá El sistema de alcantarillado, ¿eh? Tiene lógica Seguro que los robo-robos Están escondidos ahí abajo Son como cucarachas Lo mejor será ir a buscar al doctor Armón Y preguntarle qué relación tiene Con la banda robo-robo Así que este es su territorio Debería cambiarme Para estar a juego con la zona Espera Vas a... Por lo menos no se ha vestido de niña Muy bien Todo listo ¡En marcha! Vale Vamos allá Tío, qué pena Qué bajo he caído Andando por las alcantarillas vestidos No me van a hacer equipar otra vez mierdas ¿No o qué? Si destruís esta roca El sistema de cloacas Tendrá un gran colapso ¿En serio? ¿Qué clase de ciudad? Tiene un sistema de cloacas Basado en una puta roca En plan Estamos construyendo las cloacas ¿Eh, jefe? ¿Qué hacemos con esta roca? No sé Usa la de pilar para toda la estructura Vaya puto es anormal Hacer guardia es muy aburrido No has visto ningún extraño, ¿verdad? ¿Has visto ninjas disfrazados de robo-robos? No No conozco a nadie así De hecho, ahora mismo Ni siquiera estoy disfrazado de robo-robo ¿Y qué posibilidades hay De que haya alguien así? Mola porque esta vez Ni siquiera iba disfrazado Ha sido brutal Vale Tiene un laboratorio Es la música del laboratorio ¿Cuál es la contraseña? Montaña ¿Qué? La contraseña es... Creo que lo he olvidado Entonces no podrás entrar aquí Vale No sabía que necesitaba una contraseña ¿Y ahora qué puedo hacer? Vale Intentarse en sacársela al otro tipo O a los que estaban bajo la alcantarilla Travler No te quedes por ahí Te toca la guardia siguiente Fuck Bueno Puedo preguntarle la contraseña a este tío A ver la guardia Vale Venga Pregunta por la contraseña Tenemos una estupenda La he olvidado Montaña Si la montaña no va a Mahoma Está como una cabra Está como una cabra Que es el mejor colega Eh... Tú Tú eres el tipo Se lo dirá todo el grupo ¿Pero qué clase de contraseña es esa? En fin Lo intentaremos ¿En serio? Lo que hizo Federico19 No tiene perdón Ni una contraseña Montaña Si la montaña no va a Mahoma Jejeje ¿Qué pasa? ¿Mahoma irá a la montaña? Mahoma irá a la montaña Esa es una frase muy interesante ¿Eso crees? Bueno, puedes pasar Creo que ni siquiera era una contraseña Se la montaña no va a Mahoma Jejeje ¡Qué imbéciles! Por Dios La otra noche salí de la estatua de Bonaparte Y asusté a todos Los pájaros salieron corriendo Gritando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los pájaros hablaban? ¿What? Esto es preocupante No tenemos permiso para salir Pobrecillos Estos son todos niños ahora, ¿no? Tengo la sensación de que hay alguien más detrás de la estantería Cada vez que vamos al baño oímos Ahí detrás, no sabemos por qué Me está mirando Hostia, puta, qué mal rollo Eo, 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 ee ¿Se han metido en la alfombra de la sala de al lado? Se han meado Sí, sí Esto es el urinario del que estaba hablando el otro, ¿veis? Vale Qué sonido más extraño Despiértame, cuando estén los medavotes en la tele, ¿vale? ¿En serio? Mamá, no quiero volver a clase cuando acabe el colegio Ah, espera, que es cama Son camas y están de pie en la cama Están claramente de pie en la cama Tienen hasta la sombra en los pies Están de pie en la cama con los ojos abiertos En fin Es el futuro Comics Bon Bon Eso es preocupante teniendo en cuenta que tenéis niños secuestrados Pequeños conquistadores ¡Eso es más preocupante! Todavía Teniendo en cuenta lo de los niños secuestrados Aquí uno empezó a mear y lo llamaron y dijo ¿Qué? Y al darse la vuelta Perdón Falsa virtud ¡Joder! ¡Joder! Falsa virtud Falsa virtud por todas partes Falsa virtud ¿The fuck? La última vez me pillasteis liado con los exámenes finales Pero ahora veréis Está en la universidad el chico Chico, haz siempre lo que debas ¡Hasta pronto! ¡Hostia! Yo pensaba que ahí había un techo No creí que fuese así ¡Fantasma renegado! ¡Oh! 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 ¿Me habrá reconocido? Drango vendrías conmigo a un cuarto oscuro que me conozco Mejor, ¿no? ¿Qué hacías aquí? ¡Fantasma! Enciclopedia de la malicia Fantasma renegado era falsa virtud y malicioso desde el principio Vale ¿Esto es una puerta? Sí, lo era ¿Cuál es la contraseña? ¡Agua! Al pasar la barca me dijo el barquero Muy bien, puedes pasar Bueno, realmente no importa, ¿no? Parece que solo tienes que hacer algo que les guste y ya está Faltó el libro del Kamasutra No, no, lo estaban usando Es por eso no estaba en la estantería Los actos de maldad deben evolucionar con el paso del tiempo Vale Este es el laboratorio del mal Aquí investigamos nuevos métodos y formas de cometer maldad Of course Me duele este hombro, he dormido en una postura rara hoy Listos, vamos a realizar el experimento de la gaseosa Las burbujas son dióxido de carbono, un gas que no debemos respirar Si abrimos la gaseosa en una habitación muy pequeña Y le ponemos mentos Todo llenará de dióxido de carbono y nadie podrá respirar Y todo el mundo se desmayará Mientras están inconscientes les robaremos las metapias ¿Cómo de grande es esa botella? Me la piensas y me dañas Es malvado, ¿verdad? Eso es muy raro Vaya, no funciona como un metabot Necesitamos algún humano Imbécil ¿Y se va a meter él? Ay, Dios mío Dale, 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 dale Es que además no es nada ¿Cómo se va a desmayar? ¿Algún humano que podemos usar como rata de laboratorio para la prueba? ¡Oh, no! Creo que me he convertido en la rata del experimento Sí, eso aparece Y disfruta de la experimentación en humanos ¡No puedo! ¡Más de al! De hecho, sí puedes respirar Lo que no puedes es... Oh Procesar Vale Van a morir, ¿eh? Yo creo que han muerto ya a estas alturas Ah, lo del laboratorio y el mal ya lo habíamos leído Vale Debe ir hacia atrás para ver de qué iba eso Está cerrada Has venido justo a tiempo Vas a presenciar el experimento del año Hay un cilindro que parece dinamita Coco, muchas gracias Justo en el centro de la sala de pruebas Entiendo Rip dice uno, ¿por qué? Léeme Ranguasut Salud Jojo Bizarra Adventure o Diamondo is Unbreakable Justifica tu respuesta Qué pesado, sois con Jojo, de verdad Está listo, voy a empezar Os va a sorprender de lo lindo ¡No, no te saques el cilindro! ¡Dale interruptor! ¡No! Vale ¿Dónde está el interruptor? Mikotourabe, muchas gracias ¿Para qué quieres que llueva? Porque quiero ver gotas Vale A todos nos gusta el bananero Es muy raro, no ha pasado nada Será mejor comprobarlo Ay, Dios mío Se va a matar Se va a matar el hombre ¡Muy raro! Eso es sangre Eso es sangre De explotadores ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¡Es horrible! Es termita Es termita Está ardiendo Ya está Ya estás muerto Ya sabía yo Que algo raro pasaba Pobre hombre Vale ¿Tú te lo has llevado? No sé Lo he visto todo Devuélvelo Que hijo de puta Damangaka ¿Va a mi donación Para la iglesia de Rangot? Muchas gracias Damangaka Me acaba de robar Creo que ponía Cinco o cincuenta Antes Y ahora me han pedido Cien Que hijo de puta Ladrón de mierda Este es el almacén Si encuentras monedas O cualquier otra cosa Puedes quedártelo Pero si me Cabrón de mierda Que cabrón Ah ya lo pillo Seguramente yo solo podía Tener cincuenta más Por eso encontré cincuenta Y el Vale vale Seguramente fue así Vale ¿Puedo venir por aquí entonces? Si puedo ¡Oh! Es la hora De la graduación Chicos Es el segundo del grupo Squidguts Me pregunto ¿Qué va a hacer? Es difícil trabajar Mientras vean Y comentar He llegado a uno de vengancia De los adultos Que se han más criado Y vale Leer a mariconado Regresaremos a la superficie Y desembraremos El caos en la ciudad ¡Sigueidme! ¡Sí! Vale ¿Qué? Esto No hay tiempo para el charlar Que el caos de comienzo ¡Sí! Esto sí que van a por Frankfurt Sorparentemente No se puede ver este directo Mientras se lleven cincuí ¡Está fácil engañar a los niños! Pero tengo que arrengarles Arrengarles un poco Y sentarme a esperar Mientras trabajan Además me importa un pimiento Lo que les puede ocurrir He dejado claro ya Que soy malo ¡Qué horror! Seguro que los en el Corp Pillaron a esos chicos inocentes Tengo que hacer algo Lo primero es ponerme ropa normal Se viste de niña ahora Tengo que darme prisa Y encontrarles Vale Fuera de mi camino Tengo un enfado más grande que yo Ha llegado una hora De vengarnos del mundo De los adultos No digas bobadas Criatura Pa' que ahí Que te diga eso No digas bobadas Criatura Vete con tus padres Estarán preocupados por ti ¿De qué lado estás tú? Cualquiera que esté Del lado de un adulto Debería ser castigado Como merece Oh fuck Pues a vosotros Daba orden No es un adulto Así que ¡Jornueve! ¡Erika! ¿De qué tienes tanto miedo? Erika ¿Estás aquí? Te he buscado por todas partes Siempre nos Siempre nos perdemos Me importa Ahora escucha En algún lugar cercano Está la entrada Del escondite secreto De la banda robo-robo No lo sabes tú bien Niña Están usando niños Para provocar problemas Por toda la ciudad Sí ¡No te he sacado Es banda robo-robo! ¿Qué quieres decir? No podemos Depender de los L-Corps Por si tienes que Ocuparte tú de ello Me encanta Oír esa cantina Todo el día No hay forma de ¡Lo sabía! El fantasma renegado Se ocupa de la situación Porque ahora de repente Iki ya no quiere hacer nada No he entendido eso Iki hasta ahora Ha sido muy servicial ¿Por qué te estás escondiendo? Da igual No importa Ya hablaremos de eso más tarde Pero luego me contarás Toda la historia ¿Eh? Haré algunas entrevistas De la gente que haya visto Sobre este asunto Vale No he entendido nada En esta escena Pero de acuerdo Vamos a buscar Al tipo de antes Nunca había hecho Una cosa así Calua A ver Es que si la llamas Calua Está claro Que va a ser una asesina Mira la kilua Quita ahora mismo No te vergüenza Verte así Vuelve aquí ahora mismo Mi hija No va a salir vestida De esa forma Vale No volveré a casa nunca Lo único que oigo Es estudia Estudia Nadie quiere oír eso Todo el día Si te estanterías como esa Termina siendo una robo-robo ¡Tú cállate! Es un asunto De mi familia y yo No te metas en esto No quiero oír una palabra Más Tú vienes conmigo Casi se acabó He dicho que no ¡No! Ahora en realidad No era su hija Hostia Se escapó Calua Calua Peores padres de la historia Te ves bien Rangul Lo sé Perdón Yo he oído eso antes La banda robo-robo Utiliza el sistema de alcantarillado Para esconderse Y moverse por toda la ciudad Nadie podría imaginarlo La policía es tan mala En este juego Que queda pena Cuando pienso en el metro Pienso en las alcantarillas No quiero oír Pues venga Se ha solucionado Se ha solucionado el entuerto Muchas gracias Podemos continuar Somos sextos en tendencias ¿En tendencias de qué? ¿De qué somos tendencia ahora mismo? Dragon jugarás Fire Emblem Awakening ¿Y si somos tendencia en algo Podemos ser más? ¿Podemos ser uno en tendencia? ¿Tendencia de qué? O sea No tengo ni puta idea Pero yo quiero Ah, pero ¿De dónde diablo has salido tú? Tío, parece que vienes De otro mundo Sí, esto ya lo habíamos hecho otra vez Fue un poco raro ¿En serio? ¿Qué hijo de puta? Oh no, la entrada secreta está bloqueada No podemos regresar Dadle a like Dadle a like Seguro que si le dais a like Subimos A ver si llegamos al Cinco ¿Por qué no le pides ayuda a Links Para usar Twitch? Ah Podría Pero tampoco quiero abusar Del pobre hombre Como yo pensaba Habéis sido útiles chicos Pero hay que retirarse ¿Pero cómo vamos a escapar? Estoy seguro de que no han sido útiles Estoy totalmente seguro De que no han sido útiles ¿Pero cómo vamos a escapar? Aquí vean lo divertido Yo os escapo A vosotros no Los mata a todos ¿Qué? Los toma en contra de los Ahora que no es desde el principio De este asunto Pues bien que te aprovechas de ellos Literalmente Por eso he informado a los Elec Corps De lo que he informado A los Elec Corps De lo que ocurría con vosotros Que lo paséis bien en el calabozo ¿Qué quiero decir? Hijo de puta Pues toda atención Que perro ¡Hostia! Se ha convertido en un medabot Se ha excedido el peso límite ¡Gracias! ¡Dale mi Sipón en marcha! Pobre hombre ¡Gracias! ¡Dale mi Sipón en marcha! Adiós Quería competir con él ¡Atención! Estoy totalmente rodeados No creáis que os vamos a dejar marchar Solo porque se os creó Así que salí con las manos en alto El imbécil de siempre, macho No voy a dejarme engañar Los roborobos no son más que unos grandullones mentirosos ¡Baja! Quiero irme a casa Pobrecitos A ver cómo podemos ayudar ¡Boohohohohoho! ¡Uh! ¡Fantasma renegado! Chicos, no culpéis a vuestros padres Buscad la respuesta en vuestro interior ¿La respuesta es pedos? Vale, tú deja que te atrapen Ahora, si queréis salir de este lío ¡Buscad la salida con brío! Y se va y no ayuda a nadie Si conseguís llegar sanos y salvos al colegio Rosewood Yo me encargo de todo lo demás Ve con los chicos y cuida de ellos ¡Te veré pronto! ¡Boohohohohoho! Vale Entonces tengo que encontrar un camino, ¿no? Otra vez tú, eh, chicos No sé por qué Cuando andas Zenka los problemas se multiplican O es al revés De todas formas eres muy sospechoso Pero no quiero perder mi tiempo contigo ¡Que alguien le atrape! Ay, Dios mío Eres lo peor ¿Qué? ¿Atraparle? Pero si no ha hecho nada malo, capitán Yo creo que es corrupto ese tío No es normal ¿Vale? Ah, venga Son las órdenes del capitán Arrestadle No puedo creerme que yo me he puesto esta ropa tan penosa ¡Qué triste! Te la pusiste tú, eh O se la pusieron allí Es horrible ¡Nos van a pillar! ¡Deprisa! ¡Hay que atacar! Vale, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia arriba o hacia la izquierda? Creo que hacia la izquierda, ¿no? Sí, hacia la izquierda Venga Está durmiendo de pie ¡Qué difícil! Vale, ¿y este? ¡Fijamos a todas horas, todos los días! Vale, ¿este entonces? ¡Arrestadles! Venga, era él Dos chicos llegaron al colegio bien Pero el siguiente ha sido atrapado Vosotros no podéis hacerlo solos ¡Jo, tío! Pero nos ayudarás, ¿verdad? Bueno, le prometí el Fantasmakers Llevaría hasta el colegio En realidad me importáis una mierda, pero Rango es bruto, pero justo Exacto Es súper cruel todo el mundo ¿Eres de la banda? ¿Entonces estás bajo arresto? ¿Estoy arresto por no ser de la banda? ¿Expliquen eso religioso? Número en tendencias de Checoslovaquia ¡Sabe mejor pedir refuerzos! ¡Adelante, Seidgar! ¿Nos va a ayudar o...? ¿Qué demonios es eso? Robo, batalla, robo, batalla No tengo tiempo para eso Robo, robo, toru, toru Robo, toru, toru ¡Fuera, fuera! Mola Le están atacando las fuerzas del orden Robo, batalla Atacando las fuerzas del orden ahí Estamos salvados, gracias ¿No deberían haber ido a sus casas Para cambiarse de ropa? En fin Casi le doy a pausa para ir por galletas ¡Eiki! ¡Hachiro! ¡Tú eres el que nos ha salvado! Bueno, en realidad no necesitábamos Pero... ¡Claro! ¡Somos amigos, ¿no? ¡Qué mono, pobriño! ¡Gracias! ¡Esto es para ti! ¡Ay, no, coño! ¡De esa forma no! Vale ¡Has conseguido medalla Ghost! ¡Uh! ¿Pero qué pasó con el té con leche de Leito? No queréis saberlo No queréis saberlo ¡Torreta Lemonier! ¡Mierda! Ojalá le hubiese llamado Lemonier No hay duda Tiene un momento Pero estás seguro de que es para mí No es un gran regalo Viniendo de mí ¡Muchas gracias! ¡Porque eres muy fantasma! ¡Uh! Vale ¡Oh! 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 El colegio Gracias Siki Agradezco tu ayuda Fantasma ¿Qué estás haciendo? Yo creo que nada Voy a engañar a los Elecorts No creo Elecorts No creo que sea muy difícil La policía de este mundo es una mierda Esto va aquí y esto allí ¡Ya está listo! ¡Escóndete! Ahora hay una bomba ¡Sí, señor! ¡Guau! Triste Fantasma Los Elecorts ya están aquí No te preocupes Confía en mí Se han metido en el colegio Rosewood Así que ahí se esconden Nos delató a todos A cambio de una De una compensación monetaria ¡Oh! Hemos cometido un error Aquí pone Academia Woodrowse Creo que nos hemos equivocado No sabía que había una Academia Woodrowse Muy bien Formemos grupos En contra de el colegio Rosewood ¡Cambio! ¡Joder! Ya tienes una llave cloaca ¿Por qué la niña tenía una llave cloaca? ¿Y dónde la había guardado? No lo quiero saber ¿Qué es? Hay manta de trapas De alcantarilla Que forman el sistema de cloacas Una de ellas está conectada Con un lugar de reuniones secreto Quiero que le des a los roborobos Una lección que nunca olviden De acuerdo, lo haré Ya no estarás pensando En ser una de los roborobos ¿Verdad? Ahora me marcho ¿Ahora me marcho? Esbo decía No eres tú ¿Yo? ¿El qué? Eres el héroe Que ha ido venciendo A los roborobos Por toda la ciudad Hostia, la gente lo sabe Yo pensaba que había sido Koji Pero sigue así Lo has hecho genial Mola Me estoy haciendo famoso Con esta llave Puedo abrir la tapa de la alcantarilla Un poco más Fantástico Has perdido llave cloaca No sé cómo se las apañan Los protagonistas de juegos Pero siempre pierden las llaves Hay una escalera muy larga Está tan oscuro Que no veo el fondo Es como Marcial Apuesto a que el Dr. Armón Ya ha bajado por aquí ¿Podría ser el Dr. Armón El cabecilla de la banda roborobo? Me lo pregunto ¿Podría? Qué misterios ¿Cuál es la contraseña? Si la montaña no va Mahoma Vale, puedes pasar Vale, voy a guardar Porque esto tiene pinta De que va a acabar En una serie de robobatallas Posiblemente difíciles Así que eso Hoy elegimos nuevo lugar teniente Para nuestra banda Bueno, subjefe Que ganas tengo que saber Quién será Vale Lugar teniente tendrá Un nuevo traje Con medalla implantada en él ¿Implantada? Sí, bueno Implante quiere decir Vamos, que estará como grabada en él ¿Bordada? ¿Dónde? Pues como es una medalla Tendrá que ir grabada en la cabeza Claro, pues normalmente Iría en la espalda, ¿no? Pero eso es horrible Morirá Quien quiera que sea elegido Lugar de subjefe Va a morir, ¿no? Entonces yo no quiero serlo Dios mío Qué imbéciles son Los jefes no están aquí Me aburro Tendré que matar el tiempo Vale Era volver a hablar Drango, te quiero Es el mejor Gracias Robo, robo, robo Vale Ahora vuelven a tener Tres robobos Robo, robos Tres medabots Así que es posible Que se complique la vida A ver en qué evoluciona ahora Era muy mona al principio Pero esa era un poco fea Esa vuelve a ser mona Está bien Bueno Ahora sí que es playboy Ahora sí que es totalmente playboy Lo dice aquí Playboy Se sabía desde el principio Déjame Oh Déjame rodar por ahí Voy a sentarte con los demás Voy, voy, voy Quítate de en medio Ay, qué hijo de puta Venga Nuestro plan de atraer Metropolis De atacar Metalopolis Perdón Usando un ejército de chicos Ha fallado Hay alguien al margen de los Elec Corps Que ha interferido en nuestros planes Y eso no se puede consentir Es ese tipo Ha robado mi idea de contraseñas ¿De qué estás hablando? Ha robado mi fantástico sistema de claves Ya sabes Lo de Mahona y la montaña Eso es No quiero ir a excusas Eres un socio ladrón Vamos, silencio ¿Por qué estáis discutiendo? Bueno, estamos hablando ¿Y de qué os quejáis? Solucionar esto con una robobatalla ¡Adelante! ¿Estás de broma? En fin, vamos allá Eres bastante bueno ¿Cómo te llamas? ¿Y qué? Robo, 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 robo Serás candidato a la subjefatura Los demás candidatos Que den un paso Vale Estos eran los que Nos iban a implantar Una medalla en la cabeza ¿No? ¿Dónde está el otro? Ha pillado un resfriado Y está en cama Me he contagiado Así que ¿En serio? No te quejes Sube a la plataforma Ahora decidiremos ¿Qué es el subjefe? Chupo, que tengo que pelear Eso lo vengo con voz distinta de todos Porque yo lo he decidido así Porque yo soy Dios Vale Vamos allá Déjame que me mueva Gracias Pasó un tiempo Pero ya los fiché Ha sido una buena pelea Está decidido Es el nuevo lugar teniente Ahora me marcho Ahora me marcho Qué bien Nadie me ha grabado Una medalla en el cuerpo En fin El puesto es un jefe Y que está decidido No me conoces A estas alturas ya Ahora hay que pensar En un hombre Para el que ocupa el puesto ¿Será el jefe de los críos? Qué cabrones Creo que es mejor El jefe de la medalla Sí, claro Vamos a implantarle una medalla Ese hombre no está mal ¿Se no me va a implantar? Bien, jefe de la medalla Está decidido Aquí está tu nuevo uniforme Con la medalla implantada Ah, entonces no me la van a implantar a mí ¡Plátalo, venga! Me da vergüenza Es que no llevas nada debajo ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo va el grupo a seguir un líder Si no conoces ni su cara? Pero, ve que mi cara ya la veis Pues que hay otra razón Para que no quieras quitarte la ropa Eres, eres tú ¿Quién eres? Yo te he visto antes por ahí Yo te he visto sacada antes Tú, ¿cómo podría olvidar el rostro En el que siempre fastidio los planes? Bueno, ahora hablemos ¿Por qué no te unes a la banda Roborobo? Si puedes vencerme Te dejaré ser el lugar teniente Enséñame las tetas Vale, no decía eso Me lo he inventado yo No soy un Roborobo como los demás Muy bien, ya veo He vuelto Puedes empezar con el directo De acuerdo Ni aunque te invitemos Quieres formar parte de nuestra banda ¿No? No importa ¿Quieres que dejaré a alguien más fuerte Que yo a ser nuestro lugar teniente? ¡Atrapadle! Si soy más fuerte, ¿cómo? Ahora sí que estoy en un lío ¿Va a venir el renegado o algo? ¡Tenemos problemas! Los L-Corpos han encontrado En nuestro escondite Y nos invaden ¡Mero de momento han elegido! Vale, ahora van a oír por aquí arriba ¿No? Tiene pinta ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Silencio! ¿Qué ocurre con esta estatua? Aparece una hormiga gigante ¡Caimeranto! Siento curiosidad por saber qué es ¡He oído el sonido como ¡Santo Medanto! El sonido es como ¡Santo Medanto! ¡Qué sorpresa! Me gusta este sitio Y el asunto del pasaje secreto En serio, Vicky Durambraendo Muchas gracias Ah, no decía nada Muchas gracias de todas formas Aunque hay que decir Que es un poco predecible Este pasaje secreto Hombre, pues sí Hemos encontrado una escalera oculta ¿Qué? ¡Bajad todos por la escalera! Son las voces de los Elite Corps Si vienen por aquí no hay duda Las cosas se van complicando No hay otra salida Así que tendré que ir hacia adelante Pero no estabas esperando A que viniera ¡Guau! Es triste lo tuyo aquí ¡Uy, uy, uy! ¿En serio? Tío, siempre estoy metido en un lío Pues sí Vamos allá ¿Qué decís, niños? ¿Eres nuevo aquí? ¿Qué sitio es este? ¿No es donde van a parar Los chicos que intentan escapar De la banda Roborobo? ¡Es horrible! Creía que había salvado A todos los chicos encuestrados Por los Roborobo Eran como cuatro, tío No es tan malo Las hormigas nos traen comida Y juegan con nosotros Juegan Con nosotros Vale Y juegan con nosotros Nunca nos aburrimos Bueno, si a ti te gusta Es un almacén temporal Ya sabemos lo del escondido secreto ¡Oh! Vale Su majestad Hemos conseguido comida nueva Atraparle y atarle Roborobo He oído Roborobo A sus órdenes, majestad ¿Qué será? Pele aquí mismo Venga, vamos a por él Y la misma estatua que vi En el lugar de la reunión De los Roborobos Esto no está bien colocado ¿Por qué lo tengo aquí? Vale Tenía una cosa aquí Totalmente mal colocada No sé por qué Venga Entonces la estatua Que las hormigas creen que es su reina Puede ser Tendré que filtrarme entre ellas ¿Tengo algún medabot equipado Con Scorpion Dog? Joder No tengo ningún medabot equipado Con Scorpion Dog Ni siquiera me acuerdo Eso que eran piernas O un brazo ¡Mierda! A ver Medabots Medallas Medapiezas ¿Sabéis qué? Vamos a equipar al Team Petembre No va a poder llevar el Scorpion Dog ¿No? Nada, seguro que es cosa de machos A ver ¿Dónde coño puede ser el Scorpion Dog? Marcos, finales He visto alguna que otra S Estaría bien que estuviese por orden Vale Creo que ya estoy dando la vuelta ahora Ajá Vamos a... Scorpion Dog No pensé que lo fuésemos a encontrar Sinceramente El mismo estado que vi Entonces... Venga Por algún motivo Esto funcionó ¿Qué estás haciendo con la reina? Una vez más Claro que sí ¿Drango algún día jugarás Devil Survivor O algún Shin Megami Tensei? No lo sé ¿Eh? La reina Robó ¿En serio? Estaba viviendo dentro de una piedra ¿Qué rayos? La reina era falsa Los medamos hormiga Criendo que era la verdadera reina Era en sus protectores ¿Cómo funciona eso? ¿Los programaron para que...? ¿Qué hemos hecho? Los Roborobos no están utilizando todo este tiempo ¿Y ahora cómo vamos a vivir? En fin Necesitamos más donaciones Venga, yo apoyo lo que... Podéis venir a mi casa ¿En serio? Sí, me gusta como me tocáis Querían jugar con nosotros, ¿no? Lo único que queremos es trabajar No nos importa para quién Los padres tienen una tienda Seguro que puede ser una mano No te van a pagar Pero ya sabes ¿En serio? ¿En serio? Pero no podemos salir Eso déjanoslo a nosotros Os sacaremos de aquí ¿En serio? Es genial Vale Bueno Eso van Vamos juntos Si quieres podemos llevarte de vuelta Esto... No, gracias Hay un par de cositas que quiero ver Luego iré Cuídate Vale ¿Qué hay aquí entonces? ¿Qué habrá pasado exactamente? No comprendo muy bien que habrá... Eh... ¿Por qué habrán sido manipulados los medabots? Hmm Wow The fuck Este sitio parece chungo ¿En qué minuto pusieron música? No me acuerdo ya La partida se ha guardado Vale Este sitio... Este sitio parece muy finaloso, ¿no? Pero esto no era el final O sea, yo al menos no... Está cerrada Al menos no me suena que esto fuera el final Pero yo os digo... No me acuerdo de una puta mierda Ajá Tírate Parece que podría poner algo justo en el centro Una medalla gigante ¡Llegando ahí! Ahí está este cabrito Monkarma cuando terminaste la serie de medabots Monkarma en 3 minutos ¡El doctor Anmon! ¡Ah! Eres todo chico Veo que has llegado muy lejos ¿Qué lugar es este? No tengo la menor idea ¿Quieres decir Que aún no has encontrado las ruinas? ¡Uh! ¿Van a contar la historia? Eso es guay ¿Ruinas? ¿Qué ruinas? Las ruinas antiguas son un lugar Donde descansaba la piedra Fiyun ¡Fiyun! Era un meteorito Y yo quiero conseguir esa piedra Cueste lo que cueste ¿Fiyun? ¿Qué es eso? Aún menos lo has adivinado ¿No sabes por qué te he traído? ¿No pensarás que estaba Que estaba en la estatua Solo para ver pasar chicas? ¡Conociéndote! ¡Sí! ¿Qué quiere decir Que pretendía secuestrar chicos? No, estás equivocado Solo hay una razón Creo que lo han traducido mal Creo que la idea es Que quería ver chicos Solo hay una razón Por la que has estado buscándote Pensaba que serías más útiles Que esos roborobos ¡Y tenías razón! Doctor, ¿qué haces mezclado Con esos tipos de la banda roborobo? Pues consideradme su mecenas Soy el responsable De la construcción De su base subterránea En Medarópolis Yo preparé los túneles Bajo tierra Con la ayuda de ¡HORMIGAS! ¿Hasta dónde ha llegado la ciencia? Y todo ha sido por la piedra Fium ¿Qué está tramando? Querido Iki Me harías el honor De casarte con mi He llegado el momento De compensarme Ha llegado el momento De compensarme Por todo lo que he hecho por ti No has hecho una mierda por mí Quiero que busques Las antiguas ruinas Está bien Pero si planeé algo malo No le ayudaré en el absoluto Iki, ¿por qué te dejas manipular? ¿Qué bobadas dices? ¿Estás convencido de que De que no me ayudarías? Las antiguas ruinas Esconden los secretos De los medabots Seguro que tú quieres conocerlos ¿No? Yo... Bueno, sí ¡Oh, oh, oh! ¡Te encontré! ¡Robro, robro, robro! Algan, el género solitario De los malos Gilgirl Gilgirl La robo-robo ha llegado Pues considerarte afortunado Por tener el honor De luchar conmigo Te nunca desistes, ¿no? ¡A buscar las antiguas ruinas! El que tenga más aciertos Obtendrá la mejor marca Vamos allá ¡Oh, oh, oh! El doctor nos ha dado una orden Y la carrera ha empezado ¡Vamos! ¡A quedarse prisa! ¡Te pillaré! Entonces, ¿que me vaya? ¡Pase lo que pase! ¡Debo encontrar las ruinas antiguas! ¡Oh, oh, oh! ¡Suprisa! Si no corres No voy a otra parte En fin Vale Esto tiene pinta de ser Para otro vídeo Así que vamos a irlo dejando aquí Pues eso Vamos a irlo dejando Muchísimas gracias a todos Por vuestra ayuda Muchísimas gracias Por haber estado aquí Me lo he pasado muy bien Se resubirán un rato Cuando esté procesado Así que ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!